Sí, ahora sí está mejor. Ya, para papito, vamos a cantar. Oh, espérense. Perdí la letra. Ya, ahora sí. Abriela, toca para tu papá. Para papito. Toca, hijita, toca. Así. Después de tiempo, me la he encontrado otra vez. Es la bebé ya como las estrellas. Había desarrollado más de lo que pensé. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Qué lindo cuerpo tiene. Vamos a pasear. Se removieron mi recuerdo de niñez. Cuando él nace era linda, estaba ella jugando a las muñecas. Le daba de comer. Espérate, 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 espérate. ¿Pero? ¿Y qué sucede así cuando la chica es sensual? Esa parte del coro. Ya me olvidé otra vez la letra. Toca, hijita, toca. Vamos, hijita. Eso, dale, hijita. Con mucho amor para papito. Ahora sí. Gracias. Gracias.